No había nadie poner... No, pero no, la recaudación no, estás confundiendo. La fórmula que van a derogar ustedes, si es que la ley gana el lunes, creo que van a tener los... Ha sido tal la presión que creo que van a tener los votos. Si nos dejan sesionar. Si llegan los diputados, porque pasa que hay paro de vuelos, de aviones. Si nos dejan sesionar. Siempre hemos sesionado. No, el jueves no. El otro día no sesionaron porque no tenían quórum, como dijo Lilita. En minoría, dijo Lilita. Teníamos quórum. ¿Por qué dijo en minoría? A ver, si no teníamos... Felipe, si no teníamos quórum, ocurrió una ilegalidad en el Congreso y tenés que denunciarlo. Hubo quórum, un minuto, un segundo. Si no hubo quórum, tenés que denunciarlo, Felipe. Hubo quórum. Nosotros decimos que era el quórum más sospechoso del mundo por lo que pasó. Felipe, tenés que denunciarlo porque es ilegal. Denunciarlo. Para denunciar tenés que tener pruebas. Bueno. Hubo quórum. Un segundo. Exactamente. Nunca vi... ¿Cuántos eran los diputados? En 10 años... ¿Cuántos eran necesarios? 129. En 10 años nunca vi que el quórum se diera un segundo y enseguida bajara. Es al revés, se queda hasta la comienza de la reunión. Empecemos a ser serios. ¿Qué pasó? Si vos decís que hubo quórum, tenés que denunciarlo. ¿Quién se fue? No, 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 ¿por qué denunciarlo? Es un hecho, no es un hecho delictivo que no haya quórum. ¿Cómo que no? Intentar sesionar sin quórum es un hecho delictivo. Ahora, yo quería plantear algo, perdón. La fórmula, un segundo. La fórmula que se quiere derogar, es la fórmula más justa de todas, porque tiene en cuenta la recaudación impositiva, el crecimiento del país en la fórmula, no solo la inflación, ¿no es cierto? El crecimiento de los salarios. Ahora todo eso se va y van a depender 70%. ¿Por qué perdieron los jubilados en el 2010, en el 2014, en el 2016? Los jubilados en marzo del 2015 estaban en el 81%. ¿La verdad es el 82% que se quiere poner ahora? Los jubilados en el 2010, en el 2014, en el 2016 perdieron 7 puntos. No perdieron 7 puntos. Los jubilados, la fórmula... Frente a la inflación. La fórmula en el año que tomes. Cada uno toma el año que le conviene. Muy gracioso, ¿no? Cada uno toma el año que le conviene. Vos tomás el año en el que perdieron, vos tomás el año que ganaron. Yo quiero sacar a los jubilados de esa timba, de que en un año pueden perder con la inflación, y en otro año pueden ganar. Los jubilados tienen que siempre ganarle a la inflación. Siempre. Pero, ministro, ¿es que los salarios no le dan a la inflación? Siempre. Algo estuvo mal hecho. Algo estuvo mal. Para que la gente reaccionara así. Está indignada la gente. Algo estaba mal hecho. Por eso yo digo, Rogelio... O mal comunicado, o esté confuso, o no se entendió... Yo coincido con lo que planteó usted, Mirta, y es en parte de lo que usted decía. El gobierno había logrado que hubiera cierto consenso con la fórmula. Con el cambio de fórmula había cierto consenso. El kirchnerismo no estaba de acuerdo con... Bueno, el frente a renovar tampoco. Pero había cierto consenso con el tema de la fórmula, incluso en algunos expertos vinculados a materia previsional. Con lo que absolutamente nadie, y solamente el oficialismo estaba de acuerdo, era con el empalme en el mes de marzo. Y el día lunes apareció esta opción de utilizar una bonificación para que el descalce no perjudicara a los jubilados. Yo el lunes dije, bueno, el gobierno ha sido inteligente, ha entendido que esto era evidentemente una pérdida para los jubilados. Algún diputado como Tonelli intentó decir que no, pero efectivamente había pérdida de dinero para los jubilados. Dijo, bueno, el gobierno lo va a solucionar el lunes. No solamente no lo solucionaron, sino que el martes hubo un debate en comisión que fue muy agitado. No llegó a los términos de lo que ocurrió el jueves, pero casi. Lo insultaron a Triaca. Por eso digo, estuvo prácticamente... A él casi le rompieron el auto también. ¿No cree, ministro, que si el lunes hubieran solucionado este problema el descalce, no se hubiera llegado el problema del día jueves? Digo, el Congreso está para debatir estos temas. O sea, nosotros entendemos que el empalve de una fórmula a la otra durante el año se terminaba compensando. Pero el Congreso... A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Se terminaba compensando cuándo? Durante el año. El Congreso está para debatir estas cosas. Está para debatir estas cosas. Entonces, ¿por qué no se deja sesionar? Y si alguien tiene una propuesta superadora, nosotros la vamos a tomar. Nosotros, Mirta, sancionamos 100 leyes en estos dos años, más o menos, con minorías en ambas cámaras. Teníamos durante dos años un tercio de los diputados y un quinto de los senadores. En todas las leyes siempre, siempre, tomamos en cuenta los aportes de aquellos que no piensan exactamente igual a nosotros. Para eso está el debate parlamentario. Lo que tenemos que asegurar es que el lunes se pueda debatir, se pueda discutir, se pueda defender a los jubilados. Porque este presidente ha demostrado en dos años que defiende a los jubilados. Perdóname, Felipe. Nunca jamás existe que alguien quisiera boicotear el Congreso. Acá está claro quién defiende a los jubilados y quién no los defiende. Este es el presidente que ha sacado la reparación histórica, que a un millón y medio de jubilados le ha devuelto lo que les correspondía. Un millón y medio de jubilados que hoy cobran 30% en términos reales, más de lo que cobraban antes. Es el gobierno que está poniendo el 82% móvil para la mínima en esta ley. Es el gobierno que está trabajando con los gobernadores para resolver el problema de 13 cajas provinciales que no se han transferido a la ANSES y que están todas deficitarias. Este es el gobierno que cuida a los jubilados. El blanqueo se derivó también. Exactamente. Este es el gobierno que cuida a los jubilados. Los que ponen el tema de los jubilados sobre la mesa para justificar su violencia han permanentemente, permanentemente quitado derecho a los jubilados. Y los jubilados lo saben. Los jubilados saben quién les miente, quién defiende esos derechos. Están muy quejosos los jubilados. Están quejosos porque no ganan bien. Nosotros no decimos que ganan bien. No decimos que ganan bien. ¿Para qué se hace la ley? Después continuamos. Tenemos que saber qué nos ha contado. Para beneficiarlo. Aunque ya el doctor D'Alessandro... Perdón, chiquito.